A las y los guanajuatenses, anuncio formalmente que me voy a registrar para participar, para ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Guanajuato. Es el tiempo de Guanajuato, estamos en una posición inmejorable de darle la vuelta a la situación terrible, de violencia que se vive en el Estado. Una situación crítica en donde todas y todos tenemos miedo de salir y ya no regresar. En donde todas y todos nos quejamos de las situaciones económicas que hay para la mayor parte de la población en Guanajuato. En donde todas y todos nos quejamos de la indiferencia de los gobiernos, el estatal y los municipales que hemos tenido durante más de 32 provincias. Entonces, es tiempo de las mujeres también en Guanajuato. Es tiempo de las mujeres en todo el país. Y pues yo digo, sí voy. Andales va para Guanajuato. Gracias. Listo. Listo. Ya quedó. Ya quedamos. Aquí ya está nuestro acuse de recibo. Y ya quedé registrada como aspirante a ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato. Gracias.